Bueno, aquí estoy saliendo para la primera salida por aquí por la organización de Nimolú, por donde yo vivo. La idea es firmar más o menos como vean esta zona por aquí. Y esto viene siendo el barrio más pobre de la ciudad de Quebec, Nimolú. Así que la idea es hacer un recorrido de cómo son las calles, cómo son las casas por aquí, cómo son las rutas. En este momento estoy saliendo de la casa, ¿verdad? Más adelante les iremos diciendo exactamente dónde estamos. Esto es la avenida 25 de Nimolú. Y así luce hoy un día sábado a medio día. Bastante fresca la par, la mediodía, es bastante fresca. A pesar de que es mediodía, está haciendo ahorita 16 grados, ¿verdad? Bueno, así que vamos a comenzar a salir de la avenida. Ahorita hay bastante, a pesar de que es sábado, hay bastante carros en la carretera. Esta zona por aquí es bien alejada del centro de la ciudad, entonces, todo está mucho más, se puede ver más descuidado, también por ser una zona pobre. Hay que pararse para esperar que el tráfico se vea más descuidado. Esta sección está cerca de... La zona de Limolú está caracterizada porque hay mucha gente, muchos inmigrantes, especialmente... refugiados que vienen de diferentes partes del mundo. Los inmigrantes, los inmigrantes, los inmigrantes, los inmigrantes, los inmigrantes, los inmigrantes... ... y bueno, continuamos nuestro camino. Esta zona es bastante tranquila. Es una zona de inmigrantes, de mucha gente de la tercera edad también que vive por aquí. Porque se vienen a retirar después de que tienen 60 años. la zona de la tercera edad también que se puede hacer. ... y bueno, es un sitio... ... pero ahorita estoy circulando por la... Hay una carretera, pero quería mostrar cómo son las carreteras por aquí, pero más adelante voy a hacer un recorrido también por las ciclovías, por todas esas zonas. Esta ya es la avenida principal, esta es una avenida comercial de... y hay todo tipo de negocios, restaurantes, bodegas, las bodegas que se le dicen de pano, que significa... un sitio donde venden todo tipo de... de seres, de... Aquí ya estoy llegando a Kuchetar, ese lugar es un lugar donde venden bastantes cosas. Aquí hay un caminito abajo, para no tener que pegar esa imagen. Los fines de semana generalmente la gente sale a... a pasear por allí. Creo que puedo cruzar porque no viene el carro. No creo que se atrasa la vuelta. No creo que se atrasa la vuelta. Qué bien. Esto que hay aquí es el hospital Sebastián V value en San Francisco así. Aquí fue donde me aprendí hace poco Un apendicito Está haciendo frío Estamos haciendo 15 grados Sabroso Tengo una camisa delgada así que para hacer ejercicio No imaginé que iba a hacer tanto frío Me asiguió Seguimos Aquí parece que están construyendo algo Y bueno, aquí esperamos otra vez el semáforo Sabroso Y seguimos Aquí todo se respeta Los semáforos A pesar de que algunos conductores No respetan bien Intenta ir Lo más respetuoso de la ley posible Las calles no se entranquilas La gente Esto es un pueblo bastante pacífico Tiene muchas cosas Fíjense eso que está allí Hay gente que está regalando cosas Estamos llegando ya casi a la ciclovía Esto se está construyendo Esto se está construyendo Esta es la primera avenida Hay fan de comprar bicicleta Hay fan de comprar bicicleta Hay fan de comprar bicicleta Hacia lo que sería Lo que sería Esto que está aquí es un pequeño caminito Aquí se puede cursar fácilmente La idea es agarrar la ciclovía Ya estamos oficialmente en la ciclovía Que es la carretera de bicicleta Además ... Esta es la ciclovía propiamente dicho Hay unas riberas del río Creo que es una Podría ser una También No, 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 no. No, 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 no. Esta vía atravesa toda la sudantera. Bastante extensa. Otro día yo recorrí 80 kilómetros y todavía existía esta ciclovía. Entonces puedo decir que es bastante larga. Mucho más larga de lo que imaginaba. Debe ser algo infinito que llegue hasta los otros, en otras ciudades, en otras estadas. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por eso es que es importante ser precavido, fíjense que se atravesó la muchacha Yo tengo unos frenos de disco así que no hay problema Aquí, junto de cruzada, se ve a los dos lados Y en caso de que allí venga Y seguimos la cicloía Y seguimos la cicloía ¡Suscríbete! 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 que se le entran a la movilidad y ese que se anda haciendo por aquí no esta permitido que ande en motos, ni carro ni cualquier tipo de de medio de transporte que sea muy rápido y que pueda perjudicar algo R. Serpilio R. Serpilio R. Spiro R. Serpilio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo estoy pasando, caminando porque no sé si va a estar por aquí caminando en lo que va a atropellar. ¿Qué se queda esta serialización de bicicletas para no parar? ¿Qué? 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 No sé qué hace porque pase ese puño, ese tapón de agua, ahorita está mejor porque tiene tiempo sin dar un buen chapón de agua. No sé, no sé, no sé, no sé. Bienvenido a la primavera. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. 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 Aquí hay un viaje puente por cada ciertos metros. Aquí hay un viaje. Es obligación por ley tener un puente. Y... No sé qué hacen los puentes. 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 Bueno, le て, Lo recomiendo. Lo recalicado pero no. Lo recalicado. Es goingo. Lo recalicado. Lo recalicado. Sí,hl experience. Lo recalicado. Sí,hl doo, Lo recalicado porque hemos llegado hastaòng. Bienvenido a alguien que había levantado el puente. La Biblia ¡Gracias! 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 Se está grabando perfecto Bueno, aquí saliendo de... de meterme una papa en el restaurante más saludable de todo Quebec saliendo McDonald's, que es cosa tan buena y... aprovechando así de... de poder disfrutar la gastronomía local la verdad es que... me quedé cansado del viaje en bicicleta, entonces... la opción más cercana era... McDonald's McDonald's aquí se le... se llama McDo... francés... local y... generalmente la comida es una porquería es muy mala, igual que... que el McDonald's de otras partes no se lo recomiendo a nadie pero... ahorita me dirijo a... a buscar la bicicleta y... también a comprar unas cosas en el supermercado así que... nos vemos en un rato... chao aquí estamos otra vez... eh... bueno, lo que estaba haciendo una pausa mientras el semáforo estaba arrancando... que... se demora a veces en pasar... bueno, si estoy aquí en... la ciudad de Quebec... ahorita voy a... voy a ir a una tienda de departamentos para... comprar comida y algunas cosas que... que vea para la casa... y... pienso... también... comprar algunas cosas para la bicicleta... alguna cosa que me... que haya por allí disponible... especialmente para... necesito un estabilizador y una herramienta para poder... eh... ajustarla... y bueno, esto es... un día normal aquí en la ciudad de Quebec... caminando... como pueden ver no hay mucha gente en esta zona... es una ciudad completamente familiar... hay muchísima gente de la tercera edad... en todas partes... es muy extraño porque... es la primera vez que... que estoy en un sitio donde hay tanta gente de la tercera edad... es una de las cosas que... que me indican que la ciudad es buena... porque... la esperanza de vida elevada... lo que te indica es cuando tú ves mucha gente vieja... anciana... perdón... adulto mayor... como lo voy a llamar... y... muchas familias... muchos niños... también pero... pero la mayoría son... personas de la tercera edad... es impresionante... mucha gente... anciana... aquí estoy llegando ya... a la tienda... por departamento... no sé si puedo... grabar ahí adentro... así que no... aquí estoy... realmente... de hecho... no sé dónde estoy... más adelante... jaja... bueno... la idea de este video era... eso mismo... hablar con ustedes... en este monólogo... estoy pasando por una tienda que se llama... Dolarama... eh... es una tienda que hay aquí... que es todo... a un dólar... las cosas más... que se pueden encontrar... aquí... es el momento... para la casa... piezas... ropa... cocina... por ejemplo... una cámara... puede comprar... la calidad... no es... la mejor cosa... pero es una calidad... mucho más... aceptable... que... que... la calidad... que... que... la calidad... que... venden productos... que en otras partes... se... se... concienden mucho más caro... entonces... eh... no se dejen... llevar por el precio... barato... o sea... cuando yo llegué aquí... fui... eh... especialmente a esa tienda... porque... cuando uno es inmigrante... llegando... apenas llegando a un país... no se tiene mucha plata... ¿verdad? para comprar dinero... que se ahorre... es importante... entonces... este... fui a esa tienda de Dalarama... y compré... todo... más... lo que me habían dado... el mismo... locatel... o sea... locatel significa... que... la persona que te arrienda del lugar... me dio tan... me amodulo completamente el lugar... y... me ayudó incluso a ir a Dalarama... a comprar... todas las cosas que necesitaba... y... y bueno... aquí sí... creo que estoy llegando ya al lugar... está empezando a pegar un frito... sabroso... aquí en las tardes... pega un frío... aquí en primavera... de entre... 15... y... 16 grados... ayer en cambio... algunos días hace calor... ayer hizo 30 grados... tuve que ir corriendo... comprarme un ventilador... porque... el calor... está insoportable... me lo dejas hasta aquí... ya llegué... chao... bueno... ya... llegando a la casa... que me puede pasar todo el día... pasando en la... la bicicleta... estoy ya... como cansado de estar en una casa... en la calle... puro por su ndiaguera... en la calle... puro por su ndiaguera... viento... sabroso... que está pegando... nada de nerviosa... está haciendo... ya... son como las 6 de la tarde... así que... fue un día... de pasar la bicicleta... muy... muy severo... ya terminó... fantástico... me pongo preparado... y... aquí... nos llegó el río... maravilloso... maravilloso... pasear por esta organización... de cicloviando... y de todo... a pesar de... de vivir en el... barrio más pobre... de toda... que beca... de verdad que... excelente... que se me despido... hasta aquí... hasta un próximo viaje... nos vamos viendo... y... y...